¡Hola señor! ¡Viva México! Amigos, acabamos de llegar a la ciudad de México y venimos aquí porque una de las mejores amigas de Hayato viene por primera vez en su vida a México así que estamos muy contentos de hacerle tour por Ciudad de México ella está súper emocionada ya nos avisó que acaba de aterrizar así que estamos esperándola aquí Hayato para el baño, como siempre y ahorita que llegue pues se las voy a presentar Por fin regresó Hayato del baño ¡Qué desmarzó! ¿Cómo te sientes de que va a venir una amiga a México? una amiga japonesa Por primera vez mi amiga siempre no va a venir a México a Corea también Ya sé, siempre dicen que van a ir y no van pero ahora sí viene Sí, creo que es primera vez y último ¿Pero estás emocionado? Sí, sí, sí ¿Qué le quieres enseñar a tu amiga? Tacos ¿Los tacos? Sí, los tacos cultura mexicana museo Yo creo que le va a gustar mucho Creo que sí porque a ella le gusta mucho como maya Ajá, la cultura maya Ajá, entonces sí, creo que sí Le vamos a poner un letralito así para darle la bienvenida ¡Bienvenido a México! ¡Qué bonito! Le va a gustar mucho Los menos preparados, amigas ¡Bienvenido a México! Amigos, ya llegamos al hotel Estamos hospedados en el Hotel Yeneb aquí en la zona rosa Es una zona donde siempre nos hospedamos y esta es la segunda vez que yo me quedo en este hotel y la verdad es que me gusta mucho porque es súper bonito es un hotel que tiene 118 años y mañana les vamos a hacer un tour porque la verdad es que vale mucho la pena es hotel y museo Nos vamos a comer unos chocolatitos que nos dejaron aquí de verdad, aquí sí, sí muy bonito como Titanic Sí, muy claro Hayato desde el lobby dijo que estamos en el Titanic Sí, Titanic Sí, la verdad está muy bonito y mañana se va a ver todavía más bonito entonces como veníamos esta vez con nuestra amiga japonesa yo quería que nos quedáramos en un lugar lleno de historia como este hotel A ver, ella está muy contenta ¡Qué bueno! Se veía muy feliz en el taxi Dijo que México era muy divertido y apenas estaba viendo desde el taxi Amigos, pero antes de irnos a dormir vamos a ver alguna serie o película porque nos gusta mucho relajarnos con series y películas antes de irnos a dormir y vamos a aprovechar que acabamos de descargar NordVPN que es una red privada que te ayuda a estar conectada en internet de manera segura y puedes también ver series y películas de todas partes del mundo porque te conecta a internet de España de Japón de Corea por decir solamente algunos ejemplos te conecta a muchos países entonces nosotros en Netflix lo que hacemos es aprovechar que podemos meternos a Netflix Japón o a Netflix Corea y así ver de que series y películas que no están disponibles en México y que solo están en aquellos países por ejemplo Harry Potter que hemos estado viendo últimamente solamente está disponible en Netflix Japón así que aprovechamos para empezar a verlo ahí con la ayuda del VPN que la verdad se los recomiendo mucho porque si son como yo y ven dramas coreanos seguramente también los van a querer ver en emisión y normalmente en el Netflix de Corea los van poniendo al mismo tiempo que conforme van saliendo así que es una gran ventaja tener un VPN y este es súper seguro yo ya lo he tenido varias veces y es de mucha confianza así que se los recomiendo les voy a dejar el link aquí abajo en la cajita de descripción y que nada más si se registran con el link que les voy a dejar aquí en pantalla en el comentario fijado y en la cajita de descripción les va a dar 4 meses extra del servicio de NordVPN ¿Qué quieres ver esta noche? Helipot vamos en la 3 ¿no? ¡Hurri! 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 ¡Open la puerta! buenos días amigos hemos venido a desayunar le pedimos chilaquilitos y nuestra amiga va a probar por primera vez en su lugar de chilaquil pero verde ahí ya todo fue lo único aburrido que pidió hot cake buen provecho le va a poner peijolito este es un poco de frío le voy a poner peijolito chilenger 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 no spicy 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 amigos si les quiero enseñar el restaurante que está aquí en el hotel se llama buenos días es súper bonito todo vintage muy ad hoc a la temática del hotel viene y 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 Muy divertidos pero muy cansados Así que nos dormimos temprano ayer Y hoy pues ya fuimos a desayunar aquí en el hotel Me encantó el desayuno, está todo súper rico ahí en el restaurante Y ahorita es nuestro último día Hayato se está terminando de alistar Y mientras él se está terminando de alistar Yo les voy a dar un tour del hotel Porque la verdad es que es un hotel súper bonito Lleno de historia y que creo que vale mucho la pena visitar Cuando viven en la Ciudad de México Así que vámonos de tour al hotel Vean esta es la entrada del hotel Está súper bonita Y ahora les voy a mostrar el lobby Vean nada más que hermoso es Cuando Hayato entró me dijo estamos en el Titanic Y su amiga me dijo estamos en Harry Potter Vean este pasillo nos lleva a las habitaciones Pero les quiero mostrar que de verdad cada rincón del hotel está llena de historia Y vean esto de aquí me encantó porque es una barbería Vean qué bonito Si tomas esa llamada puedes hablar con Porfirio Díaz Par Sam Sam Ocho hotel Hola señor Sí Y sí Bueno Nos vemos ¿Qué te dijo? Es guapo De verdad el hotel es súper bonito Y hacen visitas guiadas cada 30 minutos en el día Así que si están por aquí pueden venir a conocerlo Y obviamente también se pueden hospedar aquí Está muy bonito, se los recomiendo mucho Y ahorita Hayato ya va a pedir el Uber Y nos vamos a ir a explorar Están listos para ir a explorar Ciudad de México Buenos días Ciudad de México Y el paseo de hoy amigos es el Castillo de Chapultepec Me casé con un abuelito Hayato todo el camino se ha estado quejando ¿Verdad? ¿Se ha estado quejando? ¿Verdad? ¿No para que sí? Solo tú te estás quejando de que estás cansado Se levantó con dolor de piernas por Teotihuacán ¿No sé? ¡Aberica! ¡Señor! 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 ¡Muy chicos vean qué bonito! La casa de Carlota ¡Hola Carlota! Estoy aquí Estamos paseando Amigos, es la última comida de nuestra amiga aquí en México Y ella solicitó comer taquitos Así que la trajimos a comer taquitos Y ya llegó la comida Me aprovechó Le estamos enseñando como comer taquitos Ya le dije que me probé el limoncito Y ya le dije que me probé el limoncito Amigos, por favor, vean lo rojo que está callado Por luz No, no es tan luz ¿Qué es luz? No, no es tan luz ¿Qué es luz? Me dije que se pusiera porque a ver sonar y no se puso Pero hoy me puse toqueado Ya después de que te quemaste Mi señor tomate Qué triste, en el hotel tenía una comatina Y yo quería como meterme Sí, sí, con agua corriente Me duele, me duele muchísimo Y el cuello está súper quemado de atrás No, 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 qué bárbaro me dio Qué bárbaro Mi señor tomate Amigos, ya estamos en el aeropuerto Ya se acaba nuestro viaje Y ya nos vamos a despedir de nuestra amiga No, 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 no ¿Qué es lo que me dio a mexicano? ¿Qué es lo que me dio a flotar? ¡No, no, 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 no! Es que me dio a Leninga Y yo quiero lo queou Y yo quería ¡Viva Mecco! ¡Viva Mecco! ¡Viva Mecco! Amigos, no pueden faltar las donitas de Krispy Kreme del viaje. Ya está Hayato aquí formado. ¿Listo para comprar esa cajita de cuántas quieres? ¿12? ¿12? ¿24? Amigos, y eso es todo por el video del día de hoy. Espero que se hayan divertido con nosotros. De verdad que para nosotros fue así como lo más wow de la vida que nuestra amiga japonesa viniera. ¿Cómo te sentiste? ¿Te divertiste con tu amiga? Sí, divertido mucho. Y ella se veía muy contenta. Yo creo que le gustó mucho México, que era algo súper diferente. Aparte nos platicó que desde hace 7 años ella soñaba con venir a México porque vio una vez un documental en la televisión japonesa. Entonces su sueño era venir a México y ver las pirámides. Así que yo creo que se divirtió mucho. Espero que ustedes también se hayan divertido viendo este video. Que Hayato también se haya divertido mucho. Si les gustó el video por favor regálenos un me gusta y les recuerdo que tenemos un link especial de NordVPN que les voy a dejar en la cajita de descripción y en el comentario fijado para que ustedes tengan un descuento y también 4 meses extra cuando lo contraten. Así que aprovechen la promoción y nos vemos muy pronto en un nuevo video. ¡Adiós!